¡Hola, Natura! Este verano se percibe en el ambiente un aroma frutal. Esta es una invitación a llevar la vida más leve, divertida y con humor. Si los ojos son la ventana del alma, entonces las cejas son el marco. Estate muy atento. Presentamos una nueva forma de limpiar tu rostro para eliminar residuos de maquillaje, pero también agentes externos de contaminación. Todo esto y mucho más lo podrás conocer solo aquí. Os invito a que vayamos a ver las novedades. ¡Vamos a verla! Darle la vuelta a las cosas. No tomarse todo tan en serio. Bueno, hasta reírse de sí mismo y aceptar las imperfecciones es siempre una buena opción frente a las cosas aburridas que pasan y que siempre van a pasar en nuestro día a día. No hay nada mejor que tomar las cosas con humor. La exótica y suculenta lychee, decorada con pétalos de jazmín, envuelta en un cremoso fondo de cedro, vainilla y un toque de pimienta rosa, hacen de esta composición una locura de fragancia. Y como nuestra locura no tiene cura, comunícale a tus CNEs que tenemos una promoción especial imperdible. Compra tres fragancias y te llevas una totalmente gratis. Contagia tu humor con tus clientes. Para lograr el efecto deseado en tu mirada, es esencial tener en cuenta el maquillaje de cejas. Los ojos se ven más amplios, tu expresión más despierta. Y para aquellos clientes que buscan una mirada de impacto, tenemos estos fascinantes productos. Serum para pestañas y cejas Extremifig, esto de Natura Una. Desarrollado para maximizar el relleno natural de las pestañas y cejas. Es rico en aminoácidos y vitaminas. Luego de 45 días, verán aumento del grosor de cejas y pestañas. Tendrán cejas y pestañas más suaves, saludables e hidratadas. El kit Pro Cejas de Una es una paleta portátil que ofrece la combinación perfecta para diseñar y definir las cejas. Es una cera suave y pigmentada para modelar. Y dos tonalidades de polvo para obtener un efecto de relleno natural. En pocos pasos obtienes un resultado profesional. ¿Te has puesto a pensar qué impacto tiene la compra de repuestos? Para empezar, un impacto ambiental, ya que disminuimos residuos y emisiones de carbono. Pero por supuesto también un impacto económico, porque obtienes el mismo producto a menor precio. Y qué hablar del impacto social, debido a que estamos practicando un hábito de manera consciente. La suma de estas acciones generan impactos que traen belleza. La primera agua micelar en la historia de Natura ha llegado. El agua micelar de Cronos remueve eficazmente el maquillaje común y a prueba de agua. Remueve de manera suave, respeta el equilibrio fisiológico y calma la piel. Toma nota de los siguientes seis tips para que se los comuniquen a sus clientes. Primero, no irrita y es suave para todo tipo de piel. Dos, ideal para pieles grasas. Tres, es un poderoso desmaquillante. Su fórmula con micelas permite atraer la suciedad. Por lo tanto, es un producto suficiente para eliminar cualquier maquillaje y también impurezas. Cuatro, es un producto muy fácil de usar. No es necesario enjuagar. Cinco, no deja residuos grasos. Y seis, en clientes que aún no usan el tonificante, este producto podría ser el ideal para que lo limpien, ya que tonifican y también tienen una leve acción hidratante. Hola, ¿sabes a qué se debe el beneficio limpiador del agua micelar Cronos? Pues bien, este beneficio es brindado gracias a su composición de micelas, que son moléculas tensoactivas, tamaño nano, de aceite suspendidos en agua. Estas moléculas, por sus características fisicoquímicas, son capaces de atraer la suciedad y la grasa, por lo que cuando se aplican sobre la piel, recogen el exceso de sebo y disuelven la suciedad y el maquillaje. No necesita enjuague, por lo que solo se posita sobre un algodón y se pasa por todo el rostro. Una vez limpia la piel, se deja absorber antes de hidratar. Hola, queridas líderes, me da muchísimo gusto estar con ustedes en este Ciclo 11. Soy Maru Juárez, directora comercial de Natura. Y bueno, yo estoy segura que tú como líder has visto todas las ventajas y todo lo lindo que tiene este ciclo. Ciclo 11 es un ciclo fundamental, un ciclo donde ya sabemos que muchas de las personas están de vacaciones, bajan un poquito la intensidad, pero donde viene justamente todo esto que tú le pones de más. Tenemos lanzamientos importantes como es Locuras de Humor, una fragancia que sabemos va a estar entre los preferidos de todos nuestros clientes. Y no podemos dejar de mencionar el lanzamiento de Agua Micelar, un producto que nos pone en vanguardia, en competencia y de nuestra línea de cronos. ¿Cómo vas a hacer tú el negocio en este ciclo? Recuerda que estamos a un ciclo de convención. Tienes ahorita que redoblar esfuerzos. Estás cerrando la campaña de verano que tanto ha gustado y que desde luego eso te ayuda con la actividad del ciclo. Recordemos que son fechas donde muchas de las personas están de vacaciones, bajan un poquito la intensidad, pero ahí está tu verdadero trabajo. Ahí está donde tú debes dar seguimiento, debes tener cercanía de la manera como mejor se te ocurra para poder posicionar todos estos productos que tenemos. Y por supuesto considerar que ciclo 11 es un ciclo donde tú vas a resentir a todas aquellas personas que ingresaron en ciclo 6 y que puedan tener una posible ola de cesación. Nuestra pérdida afortunadamente ha estado bien controlada gracias a los esfuerzos que estás haciendo, pero ciclo 11 es un ciclo fundamental para poner planes de acción, para poder inyectar sangre nueva al negocio y para poder seguir haciendo todo aquello que te acerque cada vez más a tus sueños. Así que te deseamos un ciclo 11 maravilloso, lleno de muchas ventas, lleno de muchos inicios y sobre todo de sorpresas para tus consultoras y para tus clientes. Desde Natura te saludamos, deseamos que sea el mejor de los ciclos y nos estaremos viendo pronto. ¡Un abrazo! Además de todo lo que ya les dijo Maru, también es importante que invites a tus consultores a realizar el ritual de perfumería en este ciclo para que así puedan aprovechar la promoción que humor tiene para ellos. También te invito a que les transmitas la importancia de adquirir muestras de perfumería. Tú sabes que son la mejor forma de que sus clientes vivan, sientan y se transporten a su lugar preferido. Todo esto a través de la fragancia y así convertirlo en un recuerdo incomparable. Llegamos al final de la campaña de verano. Acércate con tus consultores e incentívalos a participar en las campañas, es muy importante. Recuerda que si pasan pedido en dos de los tres ciclos de la campaña, se llevarán una exclusiva cartera de verano. Y si pasaron pedido en cada uno de los tres ciclos de la campaña, entonces se llevarán un juego de bolsa con Cosmetiquera. Todos ellos perfectos para esta temporada. Para este regreso a clases, Natura y la Educación traen para tus clientes un imperdible blog de notas. Así, sus ideas no se quedarán en el aire. Invita a tus consultoras y amigas a que incluyan al menos un producto de creer para ver en su pedido. Y así continuemos construyendo el país que queremos para nuestros niños. Y hay el momento que nunca queremos que llegue ha llegado, como siempre les digo, el final. Como pudiste ver, Natura preparó un espectacular ciclo para que lo aproveches al máximo. Y así continúes transformando vidas. Espera a nuestro próximo Hola Natura. ¡Mua! ¡Chao! Queridas consultoras y consultores, bienvenidos a su espacio de negocio de ciclo 11, en el que tenemos grandes novedades hechas con mucho cariño para ti, con enormes oportunidades de ganancia. ¿Sabías que entre más personas se experimenten el producto, más exitosas serán tus ventas? La consultora Guadalupe aprovechó que en las vacaciones hay más tiempo libre, por lo que realizó un ritual de perfumería para enamorar a más clientes con el nuevo Loucuras de Humor y con la increíble promoción de humor para así lograr incrementar exponencialmente sus ganancias. De esta forma ingresó pedido por $3,287 pesos. Le solicitaron ser un para pestañas y cejas extremifique profesional. A su clienta le fascinó ya que maximiza el volumen natural y reduce la caída del pelo de la ceja. Su tecnología favorece el crecimiento del pelo de las cejas. Humor a 2 o de toalete masculino. Loucuras de humor o de toalete femenino, aprovechando su 35% de descuento, y Meo Primeiro Humor o de toalete femenina para adquirir la promoción, compra 3 y gana una fragancia humor promocionado masculino o femenino a elección. Loción protectora fotoequilibrio. Agua micelar purificante Cronos. No solo quita el maquillaje de forma suave, sino que también elimina cualquier otro residuo como suciedad y contaminación, además de cuidar la piel. Kit Plant Brillo y Nutrición. Delineador 1 Larga Duración Negro. Delineador de ojos Viva Color Negro. Loción capilar Nutrición y Brillo Plant. Repuesto hidratante corporal todo día, aprovechando su 25% de descuento. Kit Hidratación de Cuerpo. Aceite para masajes Eco Sandirova ya que tiene 20% de descuento. Hidratante corporal miel y cereales todo día. Jabón en gel limpieza profunda Cronos. Kit de notas creer para ver. Ideal para llevar tus ideas a todas partes. Contiene hojas, notas desprendibles y stickers. Pluma diseño lápiz. La consultora ganó las siguientes promociones. Por comprar tres fragancias Humor, una fragancia Humor promocionado masculino o femenino a elección con valor de 506 pesos. Franja de 1,600 pesos, ganándose dos productos de Viva al momento de hacer el pedido con valor de 264 pesos. Franja de 2,200 pesos, llevándose un aceite corporal con enjuague almendras dulces con valor de 291 pesos. Franja de 3,200 pesos, ganándose un desodorante antitranspirante Rolón todo día pepino y bambú, una loción hidratante corporal mamá y bebé, un test gel de limpieza tonificante y un spray para peinar antifreeze plant liso y suelto con valor de 655 pesos. Por indicar a su cuñada que asistió al ritual de perfumería y vio la excelente oportunidad de negocio, ganó un labial Balm Mate Color Gamusa y Marrón, más una sombra Mono Salmón con valor de 477 pesos. Su ganancia por la venta del producto fue de 823 pesos. El costo administrativo fue gratis porque su pedido fue mayor a 3,001 pesos. Su ganancia acumulada en el ciclo fue de 3,016 pesos, lo que equivale a un 92%. Aprovecha las oportunidades para incrementar tus ganancias con la campaña Verano. No pierdas la oportunidad de ganarte la cartera marinero y el set marinero. Conoce más ingresando a Construyendo Mi Campaña desde tu sitio CN. Gracias por acompañarnos. Te deseamos un excelente ciclo con grandes ganancias.